Hola, bienvenidos a este nuevo video, esta nueva clase, en el cual vamos a hablar de la fotosíntesis, cómo es el combustible de la vida. Entonces, en el video anterior hablamos de cómo el suelo tiene su red trófica, la red de vida del suelo, y también hablamos de la importancia de la cobertura. Entonces, si ahí vamos a esos principios, nos damos cuenta que necesitamos, como el combustible de la vida, la fotosíntesis. Las plantas, ellas son las que a través del sol, la vida del suelo y la vida del aire de todo, generan materia orgánica. La fotosíntesis es uno de los procesos más poderosos del planeta Tierra, es la que sostiene la vida, y a su vez es la que es generada por algo que no tiene nada que ver, de cierta manera, con nosotros. No es que nosotros estamos haciendo algo para que ese proceso suceda, es un proceso de alquimia muy poderoso de la naturaleza, la cual genera materia orgánica, y la cual la materia orgánica, acá como podemos ver, no sé si se llega a ver, acá hay unos troncos, se acumula esa energía de tiempo, y es un proceso vivo, que si nosotros entendemos que tenemos una planta, cuando se muere y va al suelo, genera más vida, nos damos cuenta que la fotosíntesis es lo que permite que se genere la verdadera fertilidad, la verdadera abundancia. El compost, todos los biopreparados, todas esas cosas como que se utilizan normalmente para la huerta, la bosta de vaca incluso, son todos derivados de la fotosíntesis. La bosta de vaca, vayamos al caso de la vaca, de la gallina, lo que sea, ellos son animales que se alimentan de algo que fue generado por la fotosíntesis, ya sea grano, ya sea pasto, lo que sea, y generan esta bosta. Esta materia orgánica, si no fuera por la fotosíntesis, no existiría. Después, los bosques, que son los sistemas más fértiles, de los cuales ningún humano está participando activamente, se genera una gran cantidad de materia orgánica de mantillo en su base, y esa materia orgánica también está arriba, la vemos, está exuberante, un montón de plantas, así como también por debajo, un montón de raíces. Y ellos son generados por la fotosíntesis. Entonces, a su vez, la retrófica del suelo, que es la base de toda la vida en el planeta Tierra. La retrófica del suelo es la que hace que el suelo esté fuerte, saludable, abundante y demás. Entonces, la fotosíntesis es la que alimenta la retrófica del suelo, es la que mantiene ese suelo en abundancia también. Sin la fotosíntesis no habría suelos sanos y abundantes. Y así es como comprendemos también que con las plantas y su poder de fotosíntesis, tenemos todo para co-crear abundancia con la Tierra. Es el arte de cosechar el sol la fotosíntesis también. Hay muchas plantas que algunas generan más fotosíntesis en la sombra que lo generan en el pleno sol. Hay algunas que cuando están en el pleno sol, se cierran y no pueden generar esa fotosíntesis, no pueden crecer, no pueden generar materia orgánica. Esa misma materia orgánica no solo es el alimento que se ve arriba, sino abajo, en las raíces. Las raíces exudan un montón de azúcares y sustancias que hacen que esa microbiología del suelo se alimente de esas raíces y se siga reproduciendo todos esos ciclos de la retrófica del suelo. Entonces, no solo por la materia orgánica, sino en el crecimiento también de las plantas, es en donde vemos que están alimentando a la vida del suelo microscópica también. Esto ya es como a niveles más científicos que hay que hacer como investigaciones y demás. No se ve así. Simplemente si sacas una raíz no lo vas a ver. Pero hay un montón de investigaciones estudian que muestran esta alimentación. Y entender esto es muy poderoso porque nos damos cuenta que si tenemos los conocimientos, podemos co-crear la mayor fotosíntesis que quiéramos, no solo en un solo espacio, en una sola línea, sino en esto, por ejemplo, acá. ¿Cuántos niveles de fotosíntesis hay acá? Tenemos esta planta que es la titonia diversifolia. Tenemos una morronera que ya nos produjo abundancia de morrones y está fructificando nuevamente. Tiene morrones chiquitos acá. Tenemos consuelda. Tenemos bananos que nos dan alimento. Tenemos árboles que están creciendo ahí, que van a generar madera. O sea, la fotosíntesis acumula energía en forma de pastos, en forma de alimento, en forma de materia orgánica para propulsar la fertilidad, en forma de incluso los efectos que tienen los químicos liberados en el aire para nosotros al respirar. Todo ello, o sea, todos los procesos provienen de la fotosíntesis. Entender esto es como decir, pa, leemos la vida a las plantas. La comida, los materiales para construir, todas esas cosas. La fotosíntesis es la base primaria de energía del planeta Tierra. Luego de ella provienen otras, pero ella es la base. Y es la que nos da todos los procesos del agua, el aire, nuestra existencia. Están regulados por la fotosíntesis también. Es de esta manera que nos tenemos que dar cuenta que nosotros tenemos que propulsar la fotosíntesis. Tenemos que generar la mayor cantidad de fotosíntesis posible, porque el potencial que eso abarca es tremendo. No significa propulsar la fotosíntesis a tener una planta, sino tener espacios así, verdes, multi-estrato. Acá hay un vetiver también. Como tratar de capturar toda la mayor de luz solar en diferentes espacios. Esto lo vamos a dar más adelante en el módulo de bosques intrópicos de alimento. Pero es eso lo que va a generar mayor fertilidad y mayor abundancia. Y la fotosíntesis es realmente el recurso que es renovable. ¿Por qué? Porque hay plantas que nosotros las podamos y ellas van a rebrotar. Hay plantas que las plantamos y ellas se van a expandir. Van a seguir caminando o van a tirar un montón de semillas y van a crecer por todos lados. Y estas plantas están maximizando la fotosíntesis por sí solas. Son aliadas, digamos. Así como también estas plantas que van a crecer súper rápido, son las que tienen potencial mayor de regeneración. Porque generan mayor materia orgánica, generan un montón de segregaciones en sus raíces de azúcares y demás para alimentar a esa vida del suelo que estamos buscando propulsar. Generan un montón de beneficios. Lo que sucede es que tenemos que entender cómo manejarlas y cómo interactuar con ellas. Pero bueno, resumiendo, la fotosíntesis es realmente el combustible de la vida. Nuestros alimentos, todos provienen de la fotosíntesis. No sólo de las frutas y verduras y demás, granos, todo. Sino las personas que se alimentan de carne y demás. Esa carne proviene de la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis no habría carne. Así que entendamos lo que es la fotosíntesis. El poder de la fotosíntesis que abarca es inmenso. Así como también es infinito. Porque está 24 horas a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pulsando. Las plantas están creciendo. No tienen licencia, no tienen salario vacacional. Es una energía ahí, un pulso constante el cual está generando vida. El cual está generando abundancia, generando fertilidad. Así que bueno, espero les haya quedado claro la importancia de la fotosíntesis. Si se le ocurre algún otro beneficio que no nombré o por qué debería ser como tan así alabada la fotosíntesis. O dudas que tengan, déjenme en los comentarios, los leo ahí. Y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!